Sí, vamos a ver, nosotros todavía tenemos una aproximación de los daños que se han efectuado en la zona. Hay una visita la próxima semana en la que estarán técnicos del Cabildo, del gobierno de Canarias, tanto de Medio Ambiente como de Patrimonio Histórico, hasta también el CEPRONA. Vamos a analizar en profundidad primero las causas, las afecciones que se han producido en el espacio para después actuar en consecuencia. Es verdad que inicialmente se ha hecho un informe por parte de Medio Ambiente y de Patrimonio Histórico que tenían la obligación de tramitar de manera directa a la Fiscalía, pero la próxima semana se hará una evaluación más en profundidad acerca de la dimensión de las actuaciones realizadas y las posibles afecciones al patrimonio arqueológico, al patrimonio natural. Ahí se está haciendo una obra de recuperación de un espacio agrícola de uso tradicional y la intención es que todo se pueda hacer respetando los valores que tiene el espacio. Por lo tanto, en la próxima semana habrá una comisión que va a estudiar con más detalles, con más profundidad, las obras realizadas y las posibles afecciones al patrimonio natural y al patrimonio arqueológico. ¿Pero por ahora se paralizan las obras o se pide que se paralizan? Sí, sí, efectivamente, efectivamente, hay una paralización de las obras. Hasta en tanto actúe la comisión y haga una evaluación detallada de la situación. Sí, sí, eso es lo que aparece en este primer informe que se ha realizado, pero insisto, existe un primer informe de aproximación y la próxima semana habrá una comisión en la que van a participar además todas las administraciones para analizar en profundidad la situación.